Este domingo 5 de noviembre desembarcarán 250 buses procedentes de China, marca Yutón, los que ya llegaron este 2 de noviembre a Puerto Corinto y se trasladarán el lunes 6 a Managua. Serán distribuidos a las cooperativas de la capital. Con esta entrega se completará el primer suministro de 500 autobuses del gigante asiático, anunció la vicemandataria Rosario Murillo. Se inaugurará el pabellón de oncología del Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera La Mascota, construido con el apoyo de la Asociación de Ayuda Médica para Centroamérica. 12.000 actividades se llevarán a cabo este fin de semana en toda la nación, entre tradicionales, culturales, deportivas y recreativas, las que son impulsadas desde diferentes instituciones y municipios, así como resguardadas por la Policía Nacional. Este 3 de noviembre se entregaron 480 títulos de propiedad en Managua, El Realejo, Chichigalpa, Puerto Morazán, Tola, Rivas, Niquinomo, León, Nagarote, Matagalpa, Madrid, entre otros. Y desde el programa Usura Cero, el gobierno central entregará 5.000 créditos a igual número de personas en 105 municipios para la próxima semana. Para TV Noticias Carlos, Daniel Jarkin.